¡Yohu y sus amigos! ¡El desierto de los cactus! ¡Qué increíble pista! ¡Chim-Chim-Chim-Chim-Chim-Chim-Chim! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y esto? ¡Pami! Oigan, ¿todos están bien? ¡Estamos bien! ¿Ya vieron que hay muchos cactus aquí? Creo que estamos en México, en el desierto donde los cactus crecen. ¡Hace calor! ¡No me gusta este clima! Necesitamos encontrar la semilla verde de inmediato. Se nos acaba el tiempo. ¡Esa voz! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, Rony! Hola, querido Yu-Hu. ¡Hola, Rony! No nos hemos visto en un tiempo. ¿Cómo están todos? ¡Hola, Rony! ¿Cómo estás? Bueno, siempre feliz y a gusto, especialmente por aquí, donde la música es vida y la vida es muy divertida. Dígame, ¿qué están haciendo en el desierto de cactus? El rayo de luz de la bolsa de semillas nos trajo aquí. ¿Todavía no han encontrado el resto de las semillas? ¡Ah, no! Y tú, Rony, ¿qué estás haciendo aquí con este calor? Bueno, en esa época del año, usualmente vengo por el festival de los cactus. ¿El festival de los cactus? Sí, donde la música hermosa hace que los cactus florezcan. ¿Lo dices en serio? Algunos cactus no florecen seguido. Algunos solo lo hacen una vez al año, mientras otros no. Pero mañana verás que todos los cactus florecerán juntos. Será un gran festival. Algunos cactus solo florecen por un día. ¡Suena lindo! Nos encantaría ver las flores de los cactus. Pero debemos apresurarnos y encontrar las semillas. No tenemos tiempo. Eso es muy triste. Sería estupendo ver todo el desierto lleno de colores de todas las flores de los cactus. Ah, necesitamos seguir adelante y encontrar las semillas. Me tengo que ir, niños. Hasta pronto. ¡Oh, la, 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 la! Chup, 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 chup. Oigan, este cactus parece una mano. ¡Ay, pica! Ten cuidado, Chigu. Creo que está sobre aquella colina Qué bien se siente el viento sobre esta colina Es más fresco aquí arriba Qué bonito bebé cactus ¿Sabes que eres un cactus muy hermoso? Pami tiene mucha suerte Puede hablar y ser amiga de todos Chibu, tú también tienes esa gran habilidad Sí, tal vez aún no, pero seguramente pronto lo harás El bebé cactus me dijo que florecerá este año ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de flor? No lo sabremos hasta mañana También está emocionado por saber qué color será ¿Qué debemos hacer? Pronto oscurecerá ¡Runy! 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 Hola de nuevo, niños ¿Encontraron la semilla? Todavía no Ya está oscureciendo Bueno, eso es muy malo Pero ustedes sigan buscando Mientras yo me iré y prepararé el festival ¡Adiós! Ahora ya es tarde Será mejor encontrar un lugar para descansar Amigos, sigamos buscando la semilla mañana temprano ¡Bien! ¡Bien! ¡Despierten! ¡Buenos días, niños! ¡El festival del cactus es hoy! ¡Miren! Ayer no tenían ninguna flor Todos los cactus sacaron flores ¿Qué piensan? ¿No es increíble? ¡Lo es! ¡Es muy hermoso! ¡Las flores son muy hermosas! ¡Y vienen en diferentes formas y colores! ¡México tiene cerca de dos mil tipos de cactus! ¡Es increíble cómo esas plantas espinosas pueden dar flores tan hermosas! ¿Qué te sucede? ¡Ayer odiabas las flores de los cactus! ¡Lemi! ¿Acaso cambiaste de opinión en la noche? ¡Pero me gustan las flores de los cactus! ¡Esperen! ¡Me pregunto! ¿Qué sucedió con el bebé cactus de ayer? ¡Las flores no salieron! ¡Pami, no te preocupes! Todavía es temprano ¡Florecerá en cualquier momento! ¡Ahora podemos buscar la semilla verde! ¡Bien! ¡Volveremos a ver tu primera flor, bebé cactus! ¡Las flores son hermosas! ¡Son tan lindas! ¡Son tan lindas! ¡Oh, ¿en dónde podrá estar la semilla? ¡Niños! ¡Díganme, ¿ya encontraron la semilla? ¡Buscamos en todos lados! ¡Si estuviera aquí, ya la hubiéramos encontrado! ¿Por qué no vemos todas las flores lo que queda del día? ¡Eso será divertido! ¡Divertido! ¡Divertido! ¡Rápido, amigos! ¡Busquemos la semilla en otra parte! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Espera un poco! ¡Es que... ¡Yo le prometí al bebé cactus que vería su primera flor! ¡¿Pequeño cactus?! Todos los demás cactus han florecido. Comienzo a preguntarme por qué este pequeño no lo ha hecho. ¡Es tarde! ¡Pobre bebé cactus! ¡Florecerá el próximo año! ¡Cuando sea más grande y tenga mejores flores! ¡Lo hará! ¡Lo hará! ¡Despídete por ahora, Pami! ¡Necesitamos irnos ya! ¡Sí! ¡Hemos perdido mucho tiempo! ¡Oye, Rooney! ¡Tengo una idea! ¿Podrías enseñarnos la canción que cantabas ayer? ¿Qué canción? Bueno, ayer cuando cantabas, dijiste que la música le ayuda a los cactus a florecer. ¡Oh, oh, oh! ¡Es una canción muy fácil, pequeña! Tal vez si le cantamos al cactus, también comenzará a florecer. ¡Bien! ¡Es una buena idea! ¡Hagámoslo! ¡Tal vez una buena canción anime al cactus! ¡Anímate, cactus! ¡Está bien! ¡Le cantaré a este pequeño pero lindo cactus! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Cantemos con él! ¡Muy bien! Viajando juntos como amigos, con ellos te divertirás, viajar así ¡No podrá existir algo mejor! ¡Y dos! 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 Todo lo que este mundo esconde De todos los hechos para ti Para mí, para mí, para mí Ven con nosotros por el mundo Seguro te divertirás Viajar así no podrá existir algo mejor Vamos juntos, te gustará Es lo mejor, ya lo verás Así que ven a viajar Miren la flor, bien hecho, pequeño cactus Es la flor más hermosa de todo el desierto Vean cómo la música puede ser poderosa Lo hicimos florecer con una canción Muy bien, ya nos podemos ir Ahora busquemos las otras semillas verdes Es una hermosa flor Siempre tendrás flores muy hermosas, bebé cactus Vámonos, Pami, busquemos las semillas ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.